Tenemos de 400 a 500 litros de cerveza aquí. 500 litros de cerveza, todo para hidratar a hinchas del fútbol sedientos. El Mundial de Fútbol está llenando los bares de Francia, especialmente cuando juega la Escuadra Nacional. Para el encargado de este bar, el torneo es una ayuda en tiempos difíciles. Es difícil imaginar cuánta cerveza se bebe cuando juega Francia. Nuestro bar está a rebosar. Esperamos triplicar nuestras ventas durante el Mundial. ¿Y qué va bien con cerveza y fútbol? Los vendedores de pizza también están sacando provecho a medida que Francia avanza en el torneo. Este local de pizzas para llevar vende cuatro pizzas por minuto en noches de partido. Las ventas de aparatos de televisión aumentaron un 29% en los últimos meses. Las apuestas en internet también están en auge, con un récord de hasta medio millón de euros por partido, un 50% más que en 2010. Los hinchas de Francia no paran de comprar productos de su equipo. En la tienda oficial pueden elegir desde gafas a bufandas, y especialmente los jerseys de la selección. Estos productos son enormemente populares entre los jóvenes. Estamos rompiendo récords de ventas ahora mismo, en esta tienda, en internet y en toda Francia. Casi no nos quedan existencias porque estamos vendiendo tanto, así que las cosas están yendo muy muy bien. Los vendedores no son los únicos sacando partido del Mundial. El presidente francés, François Hollande, un gran seguidor del fútbol, espera un repunte en popularidad como pasó con anteriores líderes, cuya aprobación subió en 10 puntos durante el Mundial. ¿Pero serán los azules suficiente para combatir el malestar en tiempos de crisis económica? Cuando Francia lo hace bien, el torneo ayuda a que la mente de la gente se libere de sus problemas diarios, y en particular el problema del desempleo. Pueden ponerlos a un lado y enfocarse en otra cosa en su lugar. Así que vemos un aumento de la confianza en los hogares, aunque es una ayuda a corto plazo. Al menos los franceses se han reconciliado con su amor por el buen fútbol. Unas 16 millones de personas han seguido los partidos del equipo, la mayor audiencia desde el Mundial de Fútbol de 2006. Esta renovada pasión es una buena noticia para los patrocinadores, porque dentro de dos años Francia será sede de otro gran evento futbolístico, la Copa de Europa.